Hola, muy buenas, soy Sergio Sucunza y hoy os voy a proponer una perspectiva nueva sobre el trabajo de estabilidad que es muy importante para tener en cuenta a la hora de reforzar esa columna lumbar, sobre todo en el último periodo de la recuperación de hernia de disco. Por todos es sabido que la estabilidad a nivel de columna lumbar que desarrollan principalmente los abdominales, los paravertebrales de la espalda y el cuadrado lumbar es de gran importancia sobre todo si queremos afianzar la salud de columna para que en un futuro no vuelva a haber problemas de ningún tipo y no vuelva a aparecer el dolor. Entonces el ejercicio que os voy a mostrar hoy es muy importante en ese proceso de mejora de la estabilidad pero tiene dos vertientes que conviene conocer para que no haya un paso atrás en la rehabilitación del paciente con hernia de disco. Bien, el ejercicio que se realiza en cuadrumpedia, el ejercicio que se llama Superman, consiste en expulsar el aire, mantener la espalda recta y estabilizar la posición elevando el plazo y la pierna al contrario, intentando mantener la posición durante unos 10 segundos aproximadamente y sin alterar en demasiado la curvatura lumbar. Esto para una persona que tiene un poquito de hiperlordosis lumbar, la excesiva curvatura de la lumbar o que viene de tener cierta sensibilidad en la zona lumbar por el dolor causado por la hernia es muy difícil. Entonces, para facilitarlo, lo podemos hacer con un fígol colocado en el estómago, en la zona abdominal y nos va a facilitar la tarea de estabilizar la columna protegiendo la zona barca de lo que se trata. Ahora, realizaríamos el mismo ejercicio, he hecho el aire a que con las abdominales estabilizo repartiendo el peso entre la mano y la rodilla apoyada, la mirada al suelo y el balón le facilita la tarea. El ejercicio se puede repetir varias veces alternando uno y otro brazo, uno y otra pierna, más o menos de 3 a 5 repeticiones y con el balón es mucho más fácil, ya habéis visto, y de esta forma vamos a afianzar la estabilidad de esa columna lumbar que es de lo que se trata y al mismo tiempo me va a permitir fortalecer bien toda la zona del cuadrado lumbar, todos los músculos estabilizadores de esa zona que a veces nos da tantos problemas. ¡Gracias!